Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este nuevo video quiero hablar de un tema que muchas veces y más personas de pronto que han pasado por cosas como las que yo he pasado siempre llegamos a tener estos pensamientos que de pronto el ciclismo no es para nosotros que no estamos preparados para el ciclismo y es que lastimosamente por nuestro peso pensamos que el ciclismo no es para nosotros y hoy les vengo a hablar de por qué siento yo que sin importar tu peso el ciclismo puede cambiarte tu vida y tú te preguntarás, ¿pero por qué me está diciendo esta persona esto? y es que para los que han visto mis videos, los invito a verlos si no los han visto pero cuando yo abrí este canal pesaba alrededor de 60-70 kilos un peso promedio, normal después ocurrieron bastantes cosas en nuestra vida si quieren que hable de ello puedo hacer un video de ello, no me molesta creo en muchas cosas y terminé pesando 130 kilos algo impresionante, algo que nunca pensé que iba a llegar a pesar y también algo que me llegué a dar cuenta hasta el momento en que llegué a ese peso cuando llegué a 100 kilos nunca me di cuenta cuando llegué a 110 kilos nunca me di cuenta y llegué a darme cuenta un día de la nada un día que no me esperaba que de un día para otro aumenté casi 60-70 kilos y no podía creerlo, no entendía que había ocurrido y también muchas veces y como lo digo, lo hablo desde la experiencia cuando estamos allá arriba, de pronto tenemos pena, tenemos miedo de hacer deporte y creemos y vemos a estas personas allá afuera montando bicicleta que se ven muy bien en sus bicicletas que de pronto no hacemos parte de estos grupos o que no deberíamos montar bicicleta porque no nos vemos como ellos y no, para nada, siento yo que el ciclismo si lo que estamos buscando es cambiar nuestro estilo de vida de pronto no ser tan sedentarios o por X o Y razón volver a montar bicicleta siento yo que el ciclismo nos puede ayudar y no estresarnos paso por paso he grabado varios videos de cómo por lo menos ha sido mi proceso ya que no fue ni fácil, ni corto toma bastante tiempo pero con determinación podemos cambiar nuestro estilo de vida si eso es lo que queremos al final lo que yo quiero es que tu peso nunca sea un impedimiento para montar bicicleta que si pesas 130 kilos y nunca llegas a bajar de peso pero disfrutas del ciclismo no hay ningún problema que si lo logras bien, que si no lo logras bien pero lo que yo quiero es que sin importar tu peso disfrutemos del ciclismo y al final yo te voy a dar ciertas recomendaciones que, como lo digo peces lo que peces va a ayudarte a disfrutar 100% el ciclismo sin incomodidades y al final creo yo que sin importar el tipo de persona todos deberíamos disfrutar de este gran deporte y sentirnos cómodos al final para comenzar si estás buscando algún deporte para sentirte un poco mejor o de pronto estás pensando en bajar de peso o mejorar tu condición física creo yo que el ciclismo es uno de los mejores deportes allá afuera o también yo recomiendo también yo soy un amante de la natación pero eso es para otro video pero el ciclismo es uno de ellos es un deporte muchas veces de muy bajo impacto comparado con otros deportes como podría ser correr y al final también nos va a ayudar a quemar calorías y es que muchas veces esa palabra tan específico es lo que nos puede ayudar a bajar de peso si eso es lo que estamos buscando pero al final en general el ciclismo nos va a ayudar mucho en la salud y también a relajarnos un poco no solamente física pero mentalmente también cuando yo llegué a los 130 kilos yo notaba que tenía dolores de todo tenía muchos dolores de espalda muchos dolores de las piernas y es que lo que no sabía era que pues al final al pasar en corto tiempo ya que esto sucedió casi en menos de un año al pasar de 70 kilos 60 kilos a 130 pues de pronto mi cuerpo no había sido muy bien diseñado para llegar a estos pesos mis piernas de pronto no estaban soportando demasiado peso y algo que el ciclismo me ayudó para esto es que pude fortalecer un poco más los músculos el pedalear el estar haciendo ejercicio me hizo sentirme un poco más fuerte y vetar estos dolores por lo menos a futuro más allá de que si no fuera a bajar de peso siento yo que entre más bici montaba mejor me sentía los dolores desaparecían un poco al igual pues al principio como ya lo he dicho en muchos videos hubo demasiada incomodidad pero lastimosamente no era porque la bicicleta no fuera para mí sino porque estaba utilizando los productos erróneos tenía un sillén muy angosto ya que pues hay tallas diferentes tenía de pronto una bicicleta que me hacía doblar mucho que era una bicicleta de carrera si de pronto una bicicleta más urbana o con mayor comodidad me hubiera hecho sentir mucho mejor pero a la hora simplemente en su momento llegué a pensar que de pronto el ciclismo no era para mí y como ya lo dije muchas veces creemos que el ciclismo no es para nosotros porque como vi en la calle salí a caminar y vi que todo el mundo montaba bicicleta de ruta pues pensé que esta era la bicicleta correcta por el momento para mí y lo que no nos damos cuenta es que hay bicicletas de ruta muy agresivas hay unas que te hacen ser una persona muy elástica yo no lo soy hay un tipo de bicicletas que te hacen doblar demasiado en el manubrio al final eso me terminaba causando un mayor dolor de espalda un mayor dolor de cuello y lo que no sabía es que también existían un poco de bicicletas confortables un poco de bicicletas más cómodas bicicletas urbanas yo lo llamaría también híbridas y créanme que para comenzar después de yo probar una bicicleta híbrida saber que al final estaba pedaleando estaba esforzándome estaba quemando calorías que era lo que importaba más allá de que si era la mejor bicicleta o no estaba disfrutando del deporte de una forma cómoda llegaba a la casa aún más feliz de que cuando salí sin dolores cómodos y lo que no me he dado cuenta era que de pronto en un futuro si quiero montar ese tipo de bicicleta sería lo ideal si eso es lo que yo quiero pero al final lo que yo quería era sentirme cómodo poder lograr estas distancias sin importar mi peso y fue algo que por fin pude lograr y todo al final era lastimosamente por culpa podría decirse a la desinformación y no entender que sin importar el tipo de ciclismo hay bicicletas específicas para lo que estamos buscando no es que esas bicicletas no sean para personas que pesamos demasiado no es que lastimosamente por lo menos yo al ser una persona cero elástica una persona que pues muy sedentaria que no llevaba haciendo ciclismo en mucho tiempo me daba cuenta que al final esta bicicleta no estaba tan diseñada para mí y yo era hora o era el momento de irme a algo un poco más cómodo pero al final seguir disfrutando del ciclismo y eso es lo que te invito si de pronto tú has dejado de montar bicicleta porque creíste que pues el ciclismo no es para gordos yo soy el claro ejemplo que sí lo es lastimosamente era porque pues al final la tienda de bicicletas a la que fuiste no hice un gran trabajo y en vez de informarte te desinformó y no te dio a probar muchas bicicletas te invito a probar una bicicleta híbrida una Verve de Trek hay muchos más allá afuera que pueden probar y algo mucho más cómodo que créanme que de pronto no es la bicicleta ideal para toda la vida porque de pronto así te gusta la montaña o te gusta la ruta pero créanme que paso a paso cuando comencemos con esto cuando de pronto bajemos un poco de peso si es lo que queremos o fortalezcamos nuestros músculos un poco más nos volvamos un poco más elásticos créanme que vamos a llegar a esa bicicleta que tanto queremos pero no podemos comenzar corriendo sin antes haber caminado al igual otras dos cosas que también hicieron cambiar mi estilo de vida y darme cuenta que también el peso no era un impedimento era conocer una comunidad y es que muchas veces desconocemos o preferemos nosotros aislarnos nosotros mismos porque pensamos que pesamos mucho y que no estamos destinados para este deporte porque solamente vemos a estos ruteros en la televisión que montan ruta que pesan menos de 50 kilos y no nos damos al final cuenta que hay una comunidad bici urbana muchas veces si buscamos en Facebook bici urbana Ciudad de México bici urbana Madrid bici urbana Bogotá nos damos cuenta que al final existe una comunidad que más allá en si cuánto pesas o cuánto pesa tu bicicleta o si es la más rápida o cuántas carreras ganaste esto lo tomamos como un estilo de vida aunque tú no lo creas hay muchas personas más allá esto no lo tomamos ni como carreras ni que queremos de pronto ser los mejores sino como un estilo de vida ayudar al medio ambiente sentirnos más felices nuestra salud mental que es mucho más importante muchas veces que nuestra salud física al igual nuestra salud física y al final disfrutar de la naturaleza a nuestro alrededor y es que al igual te invito primero a quitar esta mentalidad que el ciclismo solamente para gente delgada o para este tipo de gente créeme cuando trabajas de pronto en una tienda de bicicletas vas a encontrar todo tipo de grupos y a todo el mundo se trata por igual acá no es que porque tú ganaste la carrera de tal cosa eres mejor que el resto no al final todos estamos intentando llevar un nuevo estilo de vida y hay grupos destinados para cada quien dependiendo primero tus habilidades y segundo lo que estás buscando y un grupo de bici urbana puede hacerte muchas veces mucho más feliz que ese tal grupo que sale a montar bicicleta y dice no es que si te quedas atrás yo no te espero pues al final el individualismo por lo menos para mí prefiero que cada 30 minutos paremos nos comamos un sanduichito un empaneado hablemos del clima miremos todo disfrutemos de la naturaleza y al llegar a casa llegamos totalmente libres mentalmente y mucho más felices que pensar esa persona que nos dejó tirada y que hubiera pasado si hubiera tenido un accidente no había nadie para ayudar al igual otro consejo que también me ayudó muchísimo y fue un consejo que lastimosamente nadie allá afuera me dio fue un consejo que de pronto a la experiencia de tanto trabajar en el ciclismo decidí darme a mí mismo darme yo solo mi palmada en la espalda y decir tranquilo tú puedes y también era por el miedo de hablar con otra gente de decir mira no sé en qué momento me subí a 130 kilos la verdad no sé si voy a poder bajarlos no sé si el ciclismo me ayuda en algo pero básicamente es comenzar ese es el tema al final te lo digo yo por experiencia sin miedo muchas veces lo que tú quieres no es lo mismo que yo quiero al final yo quería por lo menos para mí estaba más preocupado por mi salud física más allá de en cuestiones de lo que pesaba era mi miedo a ok estos dolores no son normales a mí no me importa pesar 130 kilos desde que esté bien en salud física pero al final cuando fui al médico había muchos más problemas que beneficios y la única solución en su momento por lo menos para mí por problemas de familia a lo que me refiero no sé diabetes o cosas así era más factible bajar de peso que de pronto mantenerme en ese peso pero al igual conozco personas muy felices que mantienen un peso un poco mayor que el mío pero siguen activamente montando bicicleta lo cual me parece perfecto y para comenzar es al final es muy difícil tú ves a estas personas que se van a montar cinco horas llegan perfectos así felices sin ninguna gota de sudor y al otro día van a hacer lo mismo lastimosamente yo no soy así a mí a la hora me duele el culo a mí a la hora quiero botar esa bicicleta últimamente esto ha cambiado como ya lo dije un fitting te ayuda mucho pero al principio cuando estamos montando bicicleta sentimos más incomodidad que comodidad y terminamos odiando el ciclismo y para comenzar lo que yo hice fue solamente diez minutos como ya les dije siento yo que muchas veces por lo menos la frase que yo escuchaba muchas veces primero tienes que aprender a caminar antes que correr ¿qué fue lo que yo hice? aprender a montar bicicleta no pero es que yo llevo diez años montando bicicleta sí comienza con diez minutos diarios no dejes esto para mañana no tienes que ir a hacer la hora que todo el mundo hace los cien kilómetros que todo el mundo hace no comienza con diez minutos la primera semana hice diez minutos la segunda semana hice veinte minutos la tercera semana hice treinta minutos la cuarta semana bueno creo que treinta minutos ya es bastante y me sentía cómodo así que cuarta semana treinta minutos el día de hoy hago una hora diaria que no es mucho para muchos pero para mí es un logro gigante sabiendo que hace más de un año no lograba ni hacer cinco minutos en la bicicleta la odiaba por mucho tiempo porque me sentía mal me sentía que mi peso no era el correcto que yo no estaba diseñado para esto pero es una mentalidad que lastimosamente nosotros somos los primeros que tenemos que empujarnos pero si contamos con una comunidad que nos apoya allá afuera no vamos a bajar de peso sino disfrutar el ciclismo créeme que el peso llegará después si entre más disfrutemos el ciclismo entre más montemos bicicleta nos vamos a sentir mucho mejor así que yo te invito más allá de cualquier cosa que si estás preocupado por tu peso a informarte bien a conseguir la bicicleta correcta la bicicleta cómoda y créeme que entre más bicicleta montes mejor te vas a sentir en la vida si les gustó el video no olvides darle like y nos vemos en un próximo bye bye